Me pregunto en qué estará pensando Ese. Estaba pensando en suicidarme, Ozan. ¿Qué quieres? No deberías preocuparte tanto. Claro, eso es todo lo bueno para ti, ¿verdad? Como eres un hombre. Esto no tiene nada que ver con ser hombre, Ese. Me preocupo por ti y encontraré al maldito que lo hizo. Entonces serás un héroe, ¿verdad? Estás buscando ser un héroe que salvó a la chica miserable. Bravo. No me mires así, Ozan. Siempre es la misma historia. Orgullo si lo hace el hombre, mujeriego, don Juan. Pero si la mujer lo hace, es ser una golfa, ser fácil e incluso... ¡Ey, ey, ey! Cálmate. Nadie dirá nada sobre ti porque nadie se enterará de esto nunca. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Bueno, dicen que... Las mujeres tienen un sexto sentido. Así que no te preocupes tanto. También tenemos como un sexto sentido los hombres. Y el sentido de los chicos de Ozi dice que... Nada saldrá de esos mensajes. Si lo hubiera hecho, ya lo hubiéramos sabido. Están confundiendo las aguas, créeme. Cariño, ya te lo dije. Si me atacan mucho, tengo que defenderme por mí mismo. Mira. ¿Hacemos las paces? Sí, pero con una condición. No buscarás cosas que me molestan a partir de ahora. ¿De acuerdo? Seida, está bien, me avergüenza. Por favor, no lo menciones. Te lo prometo, ¿sí? Como sea. Ahora que enterramos el hacha de guerra, tomemos una celda. ¿Cómo? ¿Qué? Es una buena pose. Posa correctamente, Begir. Melisa, Leila no está. ¿Y si se robó algo y se escapó? Naz, ¿podrías dejar de decir idioteces? La llamaré una vez más. El número que usted marcó no está disponible en este momento. ¿Dónde está Leila? No sé. ¿Por qué? No está aquí. Y tampoco ha ido a su casa. Debe haber ido a imprimir su tarea. Estará aquí en cualquier momento. ¿Estás segura, Melisa? ¿Qué les pasa? ¿Decidieron jugar a los detectives? ¿Soy su madre? ¿Soy su padre? Averigüen por su cuenta lo que les preocupe. Soy White Elephant. ¿Me extrañaron? Quería hacer una entrada épica con las primeras exposiciones. Oh, y él de nuevo. ¿Y ahora de quién se tratará? Esta vez no miento. Esto será una bomba total. Y... Estoy declarando al afortunado estudiante. ¿Quién es ese tipo afortunado? Uno de los nombres prominentes de Gerchek College. Osan Dilmas. ¿Osan? Osan tiene el boleto. Me pregunto qué dirá. ¿No está aquí? ¿Dónde está? Iba a ser padre. Osan iba a ser padre. La otra persona en esto es... Ese. Pero esto no llegó a buen término. ¡Ay, maldita sea! No, 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 no. Esto no puede estar pasando, no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. No puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede. ¿Ese? ¿Ese? ¿Cómo? Estimados estudiantes de Gerchek College, si no creen en estas verdades, tenemos registros de conversaciones. Además de Osan y Eche, pueden escuchar los detalles del incidente de Melissa y Ekim. Tampoco podrán comunicarse con Leila, a menos que sea a través de la difunta señora Bajar. Bueno, tanta gente sabe al respecto, ¿verdad? Nos vemos pronto. ¿Y quién es el que habla con Leila? Lo sabías. Kanat. Eres tú, ¿verdad? No podrás levantarte esta vez. Detente. Él es inocente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo? ¿No tienen clases? Vayan a sus clases. ¿Vamos? ¡Vamos! Algo hay que hacer. Está fuera de control. ¿Tienes alguna idea peor, Osan? ¿Tienes alguna suposición peor? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No sé! ¡No sé nada! No nos dejemos ver, por favor. ¡Ay, hombre! ¿Qué pasó? Estoy en shock. Quiero decir, sabía que estaba loco, pero no pensé que fuera tan lejos. Seida, ¿acaso sabías sobre esto? Dímelo. No lo sabía. Me pregunto dónde está. Estará deshecha cuando se entere. Ay, de verdad. Pobre chica. Bueno, somos responsables de lo que hacemos. Por favor, cuida lo que dices, Seida. Melisa, ven aquí, cariño. ¿Sabías sobre el escándalo? ¿Qué sucede? Melisa, te estoy llamando. ¿Dónde están Neche y Osan? Vamos, vamos a charlar. ¡Melisa! ¿Qué pasa? ¿Qué hizo tu dama de honor? Estás siendo muy arrogante, amiguita, reina. ¡Suéltame! ¡Ey, qué pasó! ¿Vas a comprar una habitación infantil con Osan? ¿Qué crees que estás haciendo? No es asunto tuyo. ¿Estás buscando problemas? Eres hipócrita, horrible y acosas a la gente. ¡Malditos sean! ¡Eres una persona horrible! ¡Me largo! Ese. ¡Jefe! ¡Eres el rey! ¡Me inclino respetuosamente! ¡Cállate, maldito idiota! ¡Wow! ¡Mira al gran héroe! ¡Mira nada más! ¡Qué honorable caballero! ¡Cállense todos! Desde ahora, nadie más hablará sobre ese entendido, malditos. Les juro que por mi honor y mi vida, y enfrente de todos ustedes, que dejo de llamarme Osan Yilma si no encuentro quién es ese bastardo elefante blanco. Y cuando lo encuentre, lo colgaré en el pasillo de la escuela, frente a todos ustedes. ¿Por qué se puso así? ¿Y este qué se trae? Oye, sí. Solo era una broma, ¿eh? No sé qué tiene. ¡Suscríbete al canal!